Así que aprovecharemos la estancia y ya que no ganaremos el trofeo, al menos buscaremos algo que se le parezca. Kim, como yo no soy deportista, me puedo tomar el cóctel que tú quieras prepararle. Estamos en la zona VIP, así que a ver qué se te ocurre. Pues te vamos a preparar un Celebrity. Celebrity, ya suena bien la cosa, normal. ¿Y qué lleva este cóctel? Pues llevará una pizca de oro comestible, que lo tenemos por aquí, licor de moras y un poquito de fino manzanilla. Para que le dé un toquecito, ¿no? Exactamente. Lo servimos. Qué colorido tiene ya, ¿no? Ciertamente es impresionante este color. Abrimos la cervecita y con esto ya rematamos nuestro... Nos ha quedado tan bonito que da hasta pena beberse. Pero esto hay que probarlo. Voy a tener que hacer el sacrificio. Aunque los que se tendrán que sacrificar serán los tenistas por conseguir este trofeo.